Bienvenidos a este canal, pues les quiero dar la bienvenida a este su canal, yo me llamo Brenda Rivera, pues este canal chicas se va a tratar de vlogs, de lo que yo hago día a día, espero y les guste mi contenido, espero y se suscriban, denle dedito arriba y ayudenme a compartir para que más personas se suscriban a mi canal. Y hoy este es mi primer video, mi primer vlog, pero pues este es solamente, es muy cortito, es solamente para darles la bienvenida a todas mis suscriptoras y a todos mis suscriptores, y les mando muchas bendiciones, muchos besos, abrazos y todo, este, pues bienvenidos a mi canal, este, este canal es para que ustedes se entretengan, si les gusta, pues le dan dedito arriba y si no, pues ni modo, no pasa nada, pues les doy la más cordial bienvenida y espero y les guste y espero y crezcamos juntos en este nuevo proyecto que yo pues estoy haciendo. Bienvenidos a todos y a todas, espero y tengan un hermoso y bello y bendecido y ultra mega bonito día. Pues les doy la bienvenida y pues vamos a comenzar con esto y pues nada, solo pues que los invito a que se suscriban, inviten a sus familias, hijos, papás, abuelos, tíos, a todo, toda la familia que se suscriban a este canal, ¿va? Saludos y espero y les guste, chicas.